Tírale al ángulo. Hola amigos de Tírale al Ángulo, soy A Fernández. Les voy a presentar los resultados de la semana 5 de la NFL, donde los vaqueros de Dallas ganaron un partido apretado contra Houston en tiempo extra. Una sorpresa además, porque los vaqueros, que es un equipo que se esperaba acabaran 8 ganados, 8 perdidos, van 4 ganados, 1 perdido. Digo este récord porque ha sido el récord que han tenido en las últimas 3 temporadas, pero parece que este podría ser el año porque entre otras cosas el ataque terrestre está funcionando y Tony Romo está teniendo un mejor año. Los aceleros de Pittsburgh lograron recuperarse de una sorpresiva derrota ante un equipo débil de Tampa Bay y en un juego cerrado contra un equipo más débil como Jaguares de Jacksonville alcanzaron a sacar la victoria y con esto dejar la esperanza viva de que podría ser ahora cuando regresen a jugar los playoffs. El campeón de la NFL, Seattle, retomó la victoria. Arizona, un equipo invicto, perdió contra Peyton Manning y los Broncos de Denver en un juego donde Peyton rebasó la barrera de los 500 anotaciones por pase. Y el otro invicto, los Cincinnati Bengals, perdieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto significa que la liga empieza a tomar su nivel, los equipos que se esperaban como favoritos volvieron a ganar y se acabaron los invictos en esta liga. Esto quiere decir que Don Chula y sus amigos van a destapar la champaña, deben estar destapando la champaña, puesto que es el equipo, los Delfines de Miami de 1972, los únicos que han ganado el Super Bowl en una temporada invicta. El equipo más cercano que ha estado de lograr esto fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra con Tom Brady y Randy Moss, que terminaron invictos y llegaron al Super Bowl. En este juego lo perdieron al final con una gran jugada espectacular donde Eli Manning se quita a un par de defensivos, se escapa de la captura, tira un pase como un Ave María que es recibido con la mano y el casco de su receptor para lograr sacar la victoria de ese Super Bowl y además amargar lo que pudo haber sido una temporada histórica de los Patriotas y de Tom Brady. El otro equipo que estuvo muy cerca de llegar al Super Bowl invicto y de romper esta racha de felicidad de los amigos de Chula fueron los Osos de Chicago. En la temporada donde se hizo famoso el Refrigerador Perry, ese gran tacle defensivo que usaban como corredor para anotar en la zona de gol de corto yardaje y precisamente el único equipo que les pudo ganar en temporada regular, solo perdieron un juego ese año, ganaron el Super Bowl los Osos, fue contra los Delfines de Miami. Unos Delfines que ese año ni siquiera calificaron a playoffs, pero ese año al final de la temporada ya sacaron la casta y derrotaron a esos Osos de Chicago, donde recuerdo que fue de las primeras ocasiones en donde el coreback que era Jim McMahon de los Osos no podía dar las señales porque la gente gritaba tanto, había tanto escándalo en el partido que los jugadores no lo escuchaban y eso que en Miami se juega en un estadio abierto. Me despido de la semana 5 de la NFL, nos vemos en la próxima, sigue con Tírale al Ángulo. Tírale al Ángulo.